¡Vamos! ¡Eso! Tú estás diciendo en tu corazón ¿Qué es eso de andar jugando con el amor? ¿Qué es eso de juntas flores y mejor te vas? Eso no, eso no se hace a un amor verdadero Perdiste, ayer está golpeado Salías con otro estando conmigo Pero tú estás diciendo con picaflores ¿Cómo puedes hacerme eso? ¿Qué es eso de ti? ¡Vamos! ¡Vamos levantando la copita de cervecita! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos levantando la copita de cervecita! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Hoy necesito beber Por gusto y placer Voy a meter por desprecio Voy a darle a mi dolor Doyle dosis de licor Para mirar lo que me ha hecho amor ¡Voy de verdad! Y el perdón corazón Y el perdón corazón Y el que tiene la razón Voy a dar su corazón Y el perdón corazón ¡Voy de verdad! ¡Eso! ¡Y a beber muchachos! Ya varias veces mi vida dice cambiar De mi manera me intenté y no lo creer Esa es mi sed que nunca lo pude evitar Soy muy griego y para el verano ya lo sé Siempre la voz nunca me pudieron nombrar Si me agarraron como pudo y me solté Conseguía otra que supiera reemplazar ¡Eso! ¡Vaya, fredito! ¡Dónde se lo! ¡Vaya, fredito! ¡Dónde se lo! ¡Vaya, fredito! ¡Dónde se lo! Yo soy el que canta, no escriba canciones, palabras bonitas Cuíbanse mi amor, quiero con tu voz Es que se vive el poema ¡Vaya, fredito! ¡Dónde se lo! ¡Dónde se lo! No sé qué será de mí, la vida vaya por ti Si tu amor voy a andar grita y escuchar mujer divina Tú y yo explotito mi ser y si me da su querer Nos vamos a hacer alina ¡Eso! Y a tu igual Va a contar con esta historia Y a amarnos a la escondida Pero te vengo y se me olvida Y el corazón es que no puedo parar Y amar por ese pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y a amarnos más, besar los sueños Y si parás llorando, borrachito de pasión Cuando es el ojo Que te hizo ese edugan Para que te creces hoy Un día no te quedó Que perdone así no más Y a quebrado el corazón Hay un ojo por otra Igualito como tú Un día corrisca con él Y ves que me alegro Que estoy sufriendo Pero es que me esquito Se siente muy bueno No hay como te voy a decir mentira No hay como te voy a decir mentira Yo no quiero ser tu amigo Yo solo quise quererte no más Lo dice Es imposible seguir así Ilusionado por un amor Que es imposible Y yo no cuándo más Es imposible que no dudes nada Después de todo lo que te doy Que es imposible Y yo no cuándo más Dice Desde que te conocí Me enamoré de un fin De tus labios De tus ojos Te vi hacer estremecer Ya me has perdido la fe De enamorarme otra vez Pero tú Me has enseñado El verdadero amor Lo dice Ay amor Contigo soy feliz Ay amor Y chiquita bonita Ay amor Y sanaste la herida Ay amor Contigo hasta hoy Y solo Y solo Siempre grabando Los tres setenta de Colombia Para Colombia y el mundo Y lo más serio Todo interior Con punto No Ya menos que lo haré Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Y tengo comis Sí, me enamoré de ti, de tus labios, de tus ojos, que me hacen entrerecer. Ya me has perdido la fe de enamorarme otra vez, pero tú quieres enseñarnos el verdadero amor. Ay, mi amor, contigo soy feliz. Ay, mi amor, mi chiquita bonita. Ay, mi amor, tu sona hace la vida. Ay, mi amor, contigo hasta hoy. ¡Salud! ¡Ay, contigo, salud! Y para las mamacitas de casa. ¡Honturas! ¡Agustadas! ¡Y alumnas! ¡Y arco! ¡Gózalo! ¡Ricuero! Ay, mi amor, contigo soy feliz. Ay, mi amor, mi chiquita bonita. Ay, mi amor, tu sona hace la vida. Ay, mi amor, contigo hasta hoy. ¡Y alas! 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 ¡Y al ¡Aleluya historia!